Se clausuran locales, por ruidos molestos, fuera de horario. Se le ponen la faja a los vehículos, a los autos, para que no lo usen más. También, también puede ser. Ahora, clausurar un bombo, ¿se habrá visto alguna vez? Es raro, ¿eh? Bueno, es bastante llamativo. No sabemos si es inédito, pero no conocemos casos anteriores de bombos clausurados. Es una historia muy particular que llega desde Carlos Paz, pero que además tiene otra arista. Da cuenta del poder de las redes sociales. Miguel es artista callejero. Le clausuraron el bombo y gracias a que se hizo viral, se lo devolvieron. Miguel, ¿qué pasó con el legüero? Contanos. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, primeramente, por este momento. Bueno, ya sin mucho más que decirlo, clausurar. Pero ya ver esa imagen es increíble. En resumen, ¿viste? Lo he contado tantas veces que... Me imagino. Pero, cierto lo que dijiste y muy agradecido primero a la gente común, al pueblo, a la sociedad que me ha apoyado personalmente y también que ha hecho sus descargos y sus inquietudes y ha hecho esto viral. Ha llegado a los medios y, bueno, gracias a eso también pude retomar el instrumento y aprovechar un poquito para hacer la propaganda como músico. Sí, claro, de paso por emoción. Pero contanos cómo fue eso, porque vos sos un músico callejero. No, en realidad soy músico. Por cosas de la vida estoy tocando en la calle, ahora, ¿viste? No, eso está bien. Yo también he tocado en los escenarios. Me dedico a la música callejera, esa es mi fuente de trabajo, ¿viste? Y mi estilo de vida. Yo me dedico a viajar y mientras voy viajando, voy tocando y trabajando. Esa es mi manera de vivir y de trabajar. Claro, la pregunta está orientada para que nos digas por qué te he clausurado. ¿Qué estabas haciendo? ¿En un semáforo estabas? Sí, semáforos. A veces hago semáforos también. Y este semáforo particularmente está cerquita de mi casa, ¿viste? Yo vivo en un pueblito que se llama Estancia Vieja, que está a un kilómetro de Carlos Paz. Entonces, cuando vengo de viaje y me quedo por la familia, por los nenes, ¿viste? Tampoco mi economía es como para quedarme mucho tiempo sin trabajar, bajo a este semáforo. Y hace como un año más, no, más de un año, bueno, yo más de un año. Mi compañera también va a ir a trabajar, ella es vendedora, ¿viste? Vende panes y eso. Y hace más de un año que vamos y nunca habíamos tenido un problema de ninguno, ¿viste? De ninguno, ni con la ley, ni con los transeúntes, ni con un colega, nada. ¿Viste? Esta fue la primera vez y de cero a cien. Claro. No es que se venía advirtiendo una situación, te encontraron y te clausuraron el bombo. Cuando te ponen esa faja, que te ponen ese papel que lo pegan, no entendías nada. ¿Qué pasó en ese momento, Miguel? ¿Cómo te cayó? No, porque... No. Bueno, en realidad quiero acotar algo, ¿viste? Para no ser poco noble. En realidad, hace más de un año sí nos venían avisando que hay una ordenanza municipal que rige que no se puede trabajar en los semáforos tanto artista callejero como vendedor. Era una advertencia de palabra, ¿viste? Entonces nosotros teníamos la oportunidad de hablar con los chicos de seguridad y explicarles que este es nuestro trabajo, que tenemos una familia. Ellos también exponían que es su trabajo, que también tienen familia. Entonces, por decirlo así, como un común acuerdo, nos dieron una oportunidad de conocernos y trabajamos... Bueno, yo llevo arriba de dos años, casi tres en ese semáforo. Y hasta acá, por eso, ¿viste? Por una buena conducta también. Bueno, en esta ocasión, justo a estos últimos oficiales que han llegado, le planteamos lo mismo como se lo hemos planteado más de una vez. Y no, no hubo caso, ¿viste? No fueron condescendientes. Y la franja esa, la calcomanía, yo en realidad me la encontré cuando fui a retirar a la municipalidad. Ah, bien. En el momento no la... Sí, sí, en el momento no lo pegaron, solo se lo llevaron junto con los panes. No fue tan violento. ¿Y lo retiraste y qué? ¿Le dejaste la faja? ¿Lo seguís teniendo o no? No, escuchás, y vos te querías reír. Cuando fuiste, que había donde va la gente que le hacen las multas de los vehículos, ¿viste? Sí. Y bueno, había uno delante mío que había sido por alcoholemia, el otro que estaba en el otro box por exceso de velocidad, otro semáforo en rojo y todos preguntaban, ¿viste? Y me dice, caballero, ¿y usted cuál fue su problema? Le digo, me sacaron el instrumento. Siento vueltas así, ¿cómo un insinio? No le entendía a nadie nada, ¿viste? Me trae la multa a la chica, bueno, me dice, son 11.600 pesos. ¿Qué le digo? Y, viste, yo no sé si fui cortés o no, pero al hombre al lado le habían cobrado 16.000 por manejar excedido alcohol, ¿viste? Digo, disculpá, pero yo no entiendo mucho, pero a mí me sacaron un instrumento y me cobraron un poquito menos que una persona que parece, sin hablar mal a la persona ni a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Así que maneja con alcohol en sangre. Te entendés que se entienda lo poquito que quiero decir. La lógica pura. Y bueno, y fueron a hablar con el juez de falta, ¿viste? Y le llevaron, el juez de falta se reía y dice, mirá que soy juez de hace años, ha venido de todo acá, pero un bombo nunca. Y así que también fue macanudo el hombre y me dijo, bueno, por esta vez tengo que cobrar 600 pesos, pero si se reitera, sí son 11.600. Y si se reitera, te lo quitamos. Mirá, se complicó. Bueno, ¿y ya encontraste otro lugar donde trabajar, donde tocar? No, no, no porque en realidad, viste, yo soy honesto, ¿no? Tampoco voy a andar diciendo cosas que no son, que no existen. No me preocupa mucho, porque mi estilo de vida y mi forma de vivir, yo me considero una persona libre, ¿viste? Y si encuentro que en un lugar algo no se puede, no se debe, o yo mismo no me siento cómodo, me voy a otro. No es por ahí, claro. Como aspecto de la vida. Entonces, me iba a ir a Carcarañá, Santa Fe, Cañada de Gómez, todos unos pueblitos tranquilos, pero esto, viste, hace desde, esto fue el domingo y desde el lunes, que viste, gracias a Dios, a la vida, no sé, el misterio de la vida, estoy así, viste, una notita con uno, una notita con otro. Entonces, no me he podido mover, ¿viste? Escuchá, ¿y le sacaste la faja al bombo? Sí. No, 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 si eso es como lo que me lo regaló la vida para que me difundan, no me saca la faja. ¿Y que lo tenés ahí? ¿Lo tenés ahí al bombo? Sí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Y aquí está? No te puedo creer. No, es un símbolo nacional ya eso, verá, clausurado el bombo. ¿Viste? Así que... El bombisto clausurado, ¿no? Ni prohibido ni perseguido, clausurado. No, 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 clausurado. Bueno, tú, viste cómo es la vida. Yo hablaba hace unos días con un amigo, ¿viste? Yo le contaba, es un amigo, él me conoce en todo aspecto, y le digo, vos sabés que algo bueno va a suceder pronto porque vengo esforzándome muchísimo, ¿viste? Vengo superando un montón de obstáculos y con mucho amor y con mucha paciencia y con ganas, ¿viste? Y él hace un tiempo atrás me sugería, me dice, tenés que hacer, tenemos porque trabajamos en conjunto, me dice, tenemos que hacer una marca. Y empezamos a pensar, ¿viste? Y luego yo, mirá, mejor no pensemos tanto, le digo, quedémonos en silencio y algo bueno va a suceder. Hoy todo dice en el bombisto clausurado, ¿viste? Hasta me han llamado para decirme, che, hay que hacer algo con ese nombre. Te la sirvieron así. No vale, molino. Claro. Te la sirvieron así. Miguel, un abrazo. Ojalá que sigas encontrando el lugar para desarrollar tu música y bueno, y te vaya bien con este empujón. Y abrazo al juez de paz. Sí, ha sido un gusto conocerte, ¿eh? Ha sido un gusto realmente conocerte y ojalá te crucemos pronto, a lo mejor en algún viaje nuestro, te veamos tocando por ahí. Claro. Ojalá. Y bueno, también déjame darte las gracias por este minuto para mí, por este espacio, por tu atención y por poder exponerme ante tu audiencia. Así que agradecido también de mi parte. Abrazo, Miguel. Gracias. Un abrazo, Miguel. Miguel, buenas noches.